Gloria al Señor, pero que yo estaba viendo la palabra esta tarde en el hotel, el Señor me dijo, la paja por el Espíritu, gloria al Señor, levanta a pulir los pies, ¿saben por qué amado? Porque ese tiempo ya es tiempo de conquista bien, gloria al Señor, aleluya, ya no va a ser desgordar, ya no es desgordar, escuchen bien lo que les voy a decir, las voluntas, las que son activas no es desgordar, gloria al Señor, que es ético, es ético lo que van a conquistar es para poder pasar al otro lado, para conquistar el lugar que Dios le ha prometido, gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor, aleluya, con nada que están trabajando juntas con la pastora, gloria al Señor, son las que van a conquistar, gloria al Señor y van a pasar en el hotel, gloria a Jesús, ella va a estar entre ustedes, amados, ustedes son el ejemplo de ellas, ustedes son el ejemplo de ellas, gloria al Señor van a ser ejemplos de lo que el Señor va a traer a esta casa, gloria a Dios aleluya, el Señor va a hacer cosas grandes en esta casa pastora, gloria a Dios aleluya, Dios lo que te prometió te lo va a entregar gloria al Señor, aleluya, Dios va a hacer cosas grandes, gloria a Jesús cosas hermosas, pero en esta obra que levanten todas sus manos hacia arriba gloria a Dios aleluya, hoy Dios las llamas conquistas, a cada uno de ustedes Dios cumple sus pies gloria al Señor, aleluya cumple sus pies, gloria a Jesús y ustedes no van a temer, porque van a caminar con lugares donde el enemigo se va a levantar fuertemente con cada uno de ustedes gloria al Señor, aleluya porque el enemigo no va a querer que ustedes crucen, pero escuchen lo que si no les va a decir, no tengan miedo, no tengan miedo van a cruzar al otro lado el Señor va a ayudar a cruzar al otro lado gloria al Señor, aleluya vive Jesús tienen tiempos de procesos gloria al Señor, pero son procesos duros gloria al Señor, aleluya pero Dios estará al lado de cada una de ustedes no me imaginen no tengan miedo no tengan miedo como lo dice yo en una ocasión gloria a Jesús no tengan miedo sigan hacia adelante gloria al Señor porque el mundo va a irse al otro lado entonces ustedes van a ver gloria al Señor que lo que Dios prometió se va a cumplir hay promesas en cada una de ustedes hay ministerios aquí gloria al Señor, aleluya y van a salir gloria a Jesús ya está gloria a Jesús en este proceso bendito Dios y Dios va a seguir orando gloria al Señor el Señor ha entregado dones ha dado dones y todavía gloria al Señor está en el proceso de poder trabajar con ellos gloria al Señor no se preocupen sigan pidiéndole al Señor que ayude a desarrollar esos dones gloria a Jesús y no tengas miedo no tengas miedo por acá en su día y se llama en su día y se llama en su día la fuerza va a contar y se llama no está lo que usted acaba y se llama porque estamos en el ángel acá hay algo que va a ser que ya me hizo y tú haces y tú haces y yo estaré conmigo antes de nacer no te desprecies más de mi ser y cuando en el ángel no te haces habla cuando yo te diga que hables porque ya es tiempo que habla y tú haces y te haces aunque te levantes en el dios contra ti tú seguirás hablando y haces algo de coger cero cero en mi obra en mi corazón cuyo no lo entiende mi sierva y los procesos te dan suentes antes y hay pero solamente antes y corta porque yo voy a destacar la palabra que no me gusta antes de nacer y 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 antes de nacer confía en mi dice yo va y te ves le vas antes confía en la vida y antes de nacer y antes de nacer gracias espíritu santo de Dios aleluya padre en el nombre de Jesús mira Dios mío cada columna de esta carta Dios lo ha dicho como un coño para lo que tú le has dicho que haga en esta hora Dios yo te pido que tú imparta Dios mío que este aceite es el fuego del cielo que te ha derramado sobre cada una de tus cabezas ahora espíritu santo espíritu santo se impartiendo esta fortaleza imparte el espíritu de guerrera en cada una de ellas Dios señor que ellas puedan caminar caminar sin detenerse y puedan cruzar al otro lado Dios señor se tú guiándolas se tú capacitándolas se tú llenándolas del poder de un Dios de tu cuerpo de tu espíritu abrazador en el nombre de Cristo Dios mío señor amado llévala hacia la victoria cada una de ellas Dios mío yo declaro sobre cada una de ellas tu victoria Dios en el nombre de Jesús nada lo detendrá nada lo detendrá señor sino que caminará de gloria en gloria de poder en poder conquistando ganando territorio ensancha el territorio de cada una de ellas siguen ensanchando el territorio siguen ensanchando en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todos los gigantes que vengan en contra de ellas Dios los atamos en esta hora Dios depositen en esta autoridad cada día que utilicen la autoridad para atar y desatar y reprender Dios mío toda saída del diablo en el nombre de Jesús Dios mío gracias Espíritu Santo gracias Señor amén y amén gloria al Señor aleluya pueden ir a su lugar gloria al Señor aleluya en esta hora que no se han llamado gloria al Señor